¿Cómo te quedas hasta las 7 y media de la tarde y estar viendo con nosotros, eh? No te vamos a dejar ir No te vamos a dejar ir, ¿sí? ¿Cómo te encontramos en el Facebook? También tenés una página MatiAlcanzo.com la página y es MatiAlcanzo.com Perfecto, Mati con qué nos despedimos y el agradecimiento de verdad por habernos acompañado Cuando estés por presentar nuevamente, cuando te estés por presentar nuevamente te venís obviamente para anunciar, ¿no? Nosotros estamos acá, vamos a hacer la presentación de dos videos que nos van a hacer porque ya tienen que decir, si no, voy a venir preparando a hacer el encuentro, ¿no? Muy bien, esperamos No, vamos a hacer un tema de la realidad, si la vamos a hacer una canción de nuevo Perfecto, Mati acá te lo mismo con nosotros para toda la familia ¿Lo disfrutamos, compadre? ¿Juntamente lo disfrutás? La gente de su casa también No te conozco, no sé qué es Pero te siento aún sin verte Estamos cerca, en el gran encuentro Es el destino Yo lo presiento En espacio y tiempo Se resiste a ese momento En un punto nuestras vidas se unirán Oh, estoy cerca, sé de poder encontrar Cuando menos estés, me hace ganar Estoy cerca, sé de poder encontrar Cuando menos estés, me hace ganar Oh, 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 oh Es el destino, todo es cierto, ven despacio y ven, si existe ese momento, en un punto nuestras vidas se unirán. Estoy cerca, no sé de poderte encontrar, cuando menos no estés, me has llegado, estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca. Tú me has llegado, estoy cerca, estoy cerca, cuando menos no estés, me has llegado. La notita, con toda la letra, de la razón grande, para más bicando, que nos estuvo acompañado. Y luego vamos a pasar el videito, por supuesto, pero es momento de cumplir. Así es. Estás del otro lado, si vamos a hablar. ¡Al chile, este verde! ¡Escuchamos, dale!